Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, sin ti no soy nada Y seguimos con esto que es Cairo y sus chavameseros Y si es que temas porque ya no soportas la amarga soledad Y ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Si es que en verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirse segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, sin ti no soy nada Si tú te vas yo quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu voz ni tu cara Me he arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy Si es que en verdad todo lo que estás diciendo no lo puedes negar Y me lastima lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirse segura no supo valorar Todo el amor que me dabas me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, sin ti no soy nada Si tú me dejas quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu voz ni tu cara Y arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy No, 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 porque fuerte no soy Sí, sí